La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes por grabar y difundir imágenes íntimas de sus amigas con una cámara espía en Sevilla. Los agentes recibieron la denuncia de una joven informando de que había visto imágenes sexuales y vídeos suyos y de otras mujeres en un canal y detectaron que el nexo común entre las mujeres era que todas ellas eran amigas o se conocían entre ellas. Buenas tardes, ¿qué tal está? La Guardia Civil sigue determinando el alcance de la difusión del citado contenido, acompañado además de comentarios humillantes y degradantes hacia las víctimas. Enseguida más detalles, pero antes más asuntos de actualidad. El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla se ha movilizado a las puertas del Ayuntamiento contra las medidas y actuaciones de la Administración. Protestan por aquellas cuestiones que afectan a su desarrollo profesional. Como cada año, la Asociación Maruja Vilche se entrega cajas navideñas a cientos de familias del Polígono Sur. Este año, bajo el lema No estás solo, la Asociación quiere recalcar toda la ayuda y colaboración que recibe este polígono para que siga adelante. Y en deportes aumenta la crisis del Sevilla Fútbol Club tras caer ayer ante el Les Francés en el último partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones y quedar eliminado de toda competición europea. Escucharemos a los protagonistas y también la desagradable de llegada del equipo al aeropuerto. El delegado de Seguridad Ignacio Flores, junto al jefe de la Policía Local, ha informado durante la mañana en el consistorio sobre el plan de seguridad y movilidad para las navidades. El dispositivo asegura movilizar entre 300 y 350 agentes cada día, de forma que la totalidad de la plantilla de la Policía Local estará operativa en las tres semanas centrales del 18 de diciembre al 6 de enero. Hemos visto como en planes anteriores, ante la falta de previsión del gobierno anterior, tenían que tirar de los dispositivos que había en los barrios para cubrir las necesidades del centro de Nervión de Triana, que son los tres puntos neorragicos de la ciudad, donde se produce más afluencia de público. Nosotros realmente hemos empezado desde el mismo día 1, con un plan pre-navideño, vamos a continuar más allá de la cabalata Reyes Magos, añadiremos incluso la época de rebajas, de ventas, pero el número de policías me van a permitir que no lo digan, por cuestiones de seguridad, como ya ha dicho el delegado, pero no solo va a ser suficiente, como todos los años, sino que este año, además, vamos a mantener policías en los barrios. Previamente y posteriormente, lo que tenemos es un despliegue y en las tres semanas que he indicado del día 18 hasta el día 7 de enero, está la totalidad de la plantilla trabajando. Por eso es un plan tan específico. Estamos reforzando para llegar a una media de 300, 350 hombres cada día. La concejala del PSOE y miembro del Consejo de Administración del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, Miriam Díaz, ha mostrado su preocupación sobre la nueva dimisión de Ruperto Merino en el ICAS. La concejala ha recalcado las dos dimisiones en el ICAS durante los seis meses que lleva el alcalde José Luis Sanz en el mandato. Suma y sigue. En poco menos de seis meses ya se han producido dos dimisiones en el ICAS. Y nos preocupa, nos preocupa mucho el desmadre de la política cultural de la ciudad, porque está basada en la cultura, sí, pero en la cultura del bandazo. Durante muchos años se ha trabajado porque Sevilla consolidará su nombre y su posición en el mundo del cine, de la literatura, del teatro, de las artes escénicas en general. Y en seis meses de gobierno el Partido Popular ha tirado por tierra todo el trabajo que se venía haciendo. Y no solo eso, ha provocado que dos profesionales, como era José Lucas Chávez el primero y Ruperto Merino en segundo lugar, no hayan querido vincular su prestigio y su trayectoria profesional con la deriva de la política cultural de la ciudad. Es urgente que el señor Sanz nos cuente hacia dónde pretende llevar el ICAS, cuál es su modelo de política cultural de la ciudad y, lo más importante, si está dispuesto a abandonar esa trayectoria errática que viene llevando a cabo desde que llegaron al gobierno. La Guardia Civil ha detenido a dos jóvenes por grabar y difundir imágenes íntimas de sus amigas con una cámara espía en Sevilla. Los agentes recibieron la denuncia de una joven informando de que había visto imágenes sexuales y vídeos suyos y de otras mujeres en un canal y detectaron que el nexo común entre las mujeres era que todas eran amigas o se conocían entre ellas. Los investigadores descubrieron que uno de los detenidos había colocado una cámara espía en los cuartos de baño de su vivienda para grabar a las víctimas. Una vez conseguidas las imágenes, los detenidos publicaban el contenido multimedia en diferentes canales de naturaleza sexual. está por determinar el alcance de la difusión del citado contenido, que además era acompañado de comentarios humillantes, vejatorios y degradantes hacia las víctimas, exponiéndolas incluso a votaciones. Hay cinco víctimas identificadas hasta el momento y dos detenidos. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 34 personas en Sevilla, Pamplona y Málaga pertenecientes a grupos radicales, violentos, seguidores de distintos clubes de fútbol. A los detenidos se les acusa de delitos, de desórdenes públicos y riña tumultuaria. La investigación desarrollada por las brigadas provinciales de información de Sevilla, Pamplona y Málaga ha sido coordinada por la Comisaría General de Información y ha contado con el apoyo de la Oficina Nacional de Deportes. Los hechos se produjeron el pasado 23 de septiembre, antes del partido correspondiente a la jornada sexta de la Liga, entre los equipos Club Atlético Osasuna y Sevilla Fútbol Club en Pamplona. Esa mañana, sobre las 10 horas, se produjo una reyerta entre los miembros de los grupos ultradeportivos Indargorri y Viris Norte, en la que se utilizaron objetos contundentes y mobiliario de distinta naturaleza, lo que motivó la intervención de la Policía Nacional para neutralizar los incidentes provocados. Se localizaron, además, artefactos explosivos improvisados y un petardo de grandes dimensiones, lo que provocó la detención en el momento de dos personas. A raíz de estos incidentes, se inició una investigación compleja para la identificación de todos los implicados en los hechos, lo que ha desembocado en las detenciones llevadas a cabo en Sevilla, Pamplona y Málaga. El PSOE de Andalucía ha comparecido en rueda de prensa para hablar de economía y de los presupuestos para Sevilla y la comunidad andaluza, presentando diferentes enmiendas. El secretario de Transformación Económica y Digital de la Formación, Gaspar Llanes, se ha comprometido en promover la igualdad de oportunidades y que la inversión por habitantes sea equiparable. Aparte de que las inversiones en cinco años, estamos hablando de cinco años, cinco años, un 20% menos la inversión por habitante en Sevilla. Se discrimina a los sevillanos permanentemente a favor de otros territorios. No se puede mantener permanentemente que los sevillanos tengamos un 20% menos de inversión. Porque en definitiva lo que está habiendo es una dejadez de lo que es la eficiencia, en la ejecución de los públicos. En Sevilla hemos pedido cosas sencillas. Fijaros, en materia de educación, realmente, excepto algunos centros de educación infantil y algún instituto que son necesarios y que están ahí empezados y no se terminan nunca, llevan cinco años sin terminarse, pero realmente lo que estamos hablando es de una escalera de emergencia, de un comedor, de la rehabilitación de un colegio, por ejemplo, un bormujo del colegio padre, un ascensor en el 6 San Ignacio, una escalera de emergencia en Analcólla, un comedor en Brenes. En materia sanitaria, fundamentalmente en Sevilla, hay un deterioro muy fuerte en casi todos los barrios de los centros de salud y, por tanto, en Santa Aurelia, en Los Remedios, en El Arenal, en Pino Montano, en Tablada, en Huerta del Rey. Estamos hablando de una mejora, una rehabilitación de los centros que llevan muchos años sin tocarse. El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla se ha movilizado a las puertas del Ayuntamiento contra las medidas y actuaciones de la Administración. Protestan por aquellas cuestiones que afectan a su desarrollo profesional. Alberto Romera. Los graduados sociales se han concentrado en Sevilla para hacer públicas sus quejas por el funcionamiento y trato de las administraciones públicas al colectivo de los graduados sociales. Estas protestas han tenido una gran acogida por parte de los profesionales que han asistido y también por parte de la ciudadanía que se congregaba en la Plaza Nueva. Además, se ha hecho una lectura de un manifiesto con todas y cada una de las reivindicaciones que hoy se han hecho públicas. Entre otras cuestiones, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla manifiesta que no hay atención a estos profesionales, habiéndose sustituido la atención por el uso obligado y exclusivo de plataformas o aplicaciones de resolución de incidencias carentes de operatividad y de seguridad jurídica, que, según ellos, son un nido de problemas y un despropósito. Estos colegiados afirman que tras la pandemia de la COVID-19 no se ha normalizado el acceso a dependencia de las oficinas de las entidades gestoras, imposibilitándose con ello la atención a los profesionales, llegando, según ellos, al agravio hasta el punto de que ni siquiera pueden asistir a sus clientes cuando los acompañan a sus oficinas. Este colectivo ha anunciado que iniciará acciones de denuncia pública para dar a conocer la problemática a las entidades españolas y europeas correspondientes. Asimismo, no descartan la formalización de reclamaciones directas de carácter administrativo y judicial por los incumplimientos y perjuicios ocasionados. El presidente de la Asociación para la Promoción del Turismo de Cruceros en Andalucía, San Cris, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, han asistido a la celebración de la Junta Directiva y la Asamblea General de dicha asociación, a la que han asistido, a su vez, los presidentes de los puertos de interés general de Estado de Andalucía. El puerto de Sevilla ha acogido en la mañana de este miércoles la Asamblea General de la Asociación San Cris para la Promoción del Turismo de Cruceros. San Cris ha presentado en Asamblea General su plan estratégico para 2024 y ha aprobado la incorporación de la Autoridad Portuaria de Melilla como miembro asociado. El presidente de San Cris Andalucía y de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, ha hecho balance de la evolución del turismo de cruceros en la región y ha avanzado las principales líneas de acción de 2024 para la promoción del destino a Andalucía. A nivel regional, el número de cruceristas recibidos en 2023 en los puertos andaluces ha crecido cerca de un 30% respecto a los datos prepandemia y las escalas han aumentado un 3%. Esto significa que han visitado la región más de 1,2 millones de cruceristas y se han recibido alrededor de 800 escalas. En relación con el puerto de Sevilla, Rafael Carmona ha avanzado una previsión de cierre de 74 escalas y en torno a 20.529.900 cruceristas. Además, ha añadido que el atraque de cruceros de alta gama ha aumentado en torno al 30% en comparación con los datos de 2019. A lo largo de la reunión se ha anunciado que la próxima edición del Congreso Internacional de Turismo Náutico y de Cruceros se celebrará en 2025 y el puerto Motril-Granada ejercerá como anfitrión. Durante el año, San Cris ha participado activamente en eventos internacionales estableciendo alianzas estratégicas y desarrollando campañas de marketing innovadoras. Ha avanzado en proyectos de sostenibilidad y digitalización, asegurando un desarrollo turístico responsable y de vanguardia. El primer Congreso Internacional de Startups ha dado comienzo desde este 13 al próximo 15 de diciembre. Una cita única organizada por la Asociación Internacional de Startups y la Red de Empresas, Inversores, Instituciones y Territorios para el Impulso del Emprendimiento, la Innovación y la Inversión. Como cada año, la Asociación Maruja Vilches entrega cajas navideñas a cientos de familias del Polígono Sur. Este año, bajo el lema No Está Solo, la asociación quiere recalcar toda la ayuda y colaboración que recibe este polígono para que siga adelante. La Asociación Maruja Vilches con el Polígono Sur regala cada Navidad ilusión a este enclave de la ciudad mediante la entrega de las cajas navideñas a cientos de familias vecinas de este barrio sevillano y pertenecientes a la Parroquia de Jesús Obrero. Unas cestas que contienen alimentos no perecederos, pero también productos navideños, como polvorones o turrones, chacinas, embutidos, queso y leche y artículos de higiene personal. Promovida por la Asociación Maruja Vilches con el Polígono Sur y que principalmente lo que queremos tener es un contacto con las familias de esta barriada y que ellos se sientan acogidos por nosotros. Ese Polígono Sur que parece que hiere tanto con sus carencias, pero que aquí estamos mucha gente dispuesta a que el Polígono Sur siga adelante. Al acto han asistido Maruja Vilches, el comisionado del Polígono Sur Jaime Bretón, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla Ricardo Sánchez, el delegado del Área de Barrios Preferentes José Luis García y el presidente del Grupo Alimentación Díaz Cadenas, Francisco Díaz Cadenas, quien con su grupo colabora durante todo el año en la entrega de alimentos semanal para el Polígono Sur. Creo que es una muy buena época en la que celebramos la venida de nuestro Señor Jesucristo para agradecer a las personas como Paco Díaz Cadenas, como María Jovo Virches, que se entregan por los demás. Para la oficina del comisionado es muy importante el día de hoy porque se muestra el compromiso que Maruja y su asociación tiene con este barrio. En el acto de entrega solidaria de alimentos se ha intervenido el coro Los Ángeles de Montequinto, quien ha hecho bailar y disfrutar a las familias que han acudido a recoger su caja de alimentos. Telefónica ha inaugurado Innovate 2023, una exposición tecnológica donde ciudadanos y empresas podrán conocer e interactuar con las soluciones digitales más avanzadas de Telefónica aplicadas al turismo, el deporte, la salud, la educación, la conectividad, la industria, la innovación y el medio ambiente. Al acto han asistido el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz y el director del territorio sur de Telefónica España, Joaquín Segovia. La exposición gratuita ubicada en el espacio Marqués de Contadero de Sevilla City Office estará hasta este viernes 15 de diciembre, permaneciendo abierta al público de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Una oportunidad de conocer de primera mano más de 25 propuestas en materia de 5G, Internet de las Cosas, inteligencia artificial, Big Data y realidad aumentada, entre otras. El pasado 12 de octubre estuvimos en directo presentado por nuestro compañero Rafa Cortegana ofreciendo el Pregón de la Cabalgata de Reyes Magos, que en esta ocasión fue pronunciado por la cantautora Isabel Fallos, quien recibió el pergamino de pregonera. El Espacio Turina acogió el Pregón de la Cabalgata de Reyes Magos 2024. Este acto fue conducido por el periodista Fran López de Paz, contando con la presencia del presidente del Ateneo de Sevilla, Emilio Boja Malavé, el director de la Cabalgata de Reyes Magos y diferentes autoridades y representantes civiles. El periodista abrió la presentación dando paso al himno de la cabalgata y la aparición de Laura Gallego, Palas Ateneas del Cortejo 2024, para entonar la letra de la canción junto a la banda sinfónica municipal y el coro Esperanza Macarena. Tras ello, Enrique Casellas homenajeó a la pregonera Isabel Fallos, quien frente al atril dio el pregón de la cabalgata destacando el papel de la Navidad, la familia, la fe y la magia. Una vez finalizado, el presidente del Ateneo y el director de la cabalgata subieron al estrado para hacer entrega del pergamino a la pregonera. La Diputación de Sevilla ha puesto en valor su potencial como plato natural de cine con la entrega de los premios de su séptimo certamen de cortos, que organizado a través de Prodetour, ha reconocido a Javier Barbero Montes por siembra, Marina Arenas por Uranites y Paco Ortiz por historias a mano, además de rendir homenaje al director Alberto Rodríguez. Javier Barbero Montes con siembra, Marina Arenas con Uranites y Paco Ortiz con historias a mano son los autores y obras que se han alzado con el primer, segundo y tercer premio, respectivamente, del séptimo certamen de cortos de la provincia de Sevilla, que convoca a la Diputación a través de Prodetour, con el objetivo de difundir el territorio como destino turístico y de apoyar, promocionar e incentivar el sector de la producción audiovisual en la provincia. El acto de entrega de estos premios tuvo lugar en el transcurso de una gala en el Cartuja Center City de Sevilla, presidida por el presidente de la Diputación de la Ciudad, Javier Fernández, que estuvo acompañado por el presidente de Andalucía y Spain Film Commission, Carlos Rosado. Sevilla es un grandísimo escenario, fijaros que a lo largo del año son casi 1.400 rodajes los que se hacen en Andalucía, ahora que no me escucho en ninguna otra provincia, Sevilla es la que se lleva a La Palma y donde más se rueda, y estamos rodando casi una película, casi una serie, casi un documental, casi un cortometraje diario en Sevilla. El presidente de la Diputación ha destacado también la importancia de la provincia de Sevilla en el contexto de Andalucía como lugar de cine, recordando que la comunidad acogió durante el año 2022 un total de 1.406 rodajes que dejaron en la comunidad autónoma casi 142 millones de euros. El certamen ha concedido además la mención especial Sevilla de Cine en su primera edición, a la trayectoria del director sevillano Alberto Rodríguez, una de las figuras más importantes de la cinematografía española actual. Yo provengo de una generación, que somos muchos más, no son los que habéis visto en el vídeo, de compañeros, que se nos llama la generación CineSim, provenimos de una serie de cortos que se hicieron con el objetivo de protestar, porque no había ayuda a los cortos. Es importante decir que estáis allí y que necesitáis dinero público para hacer las cosas. El certamen contribuye a dar a conocer la capacidad de realizadores, personal técnico, guionistas, productores, directores y actores de todo el ámbito nacional que tienen a Sevilla como lugar de referencia para trabajar. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. La situación en el Sevilla está llegando a un punto de clímax, de crispación máxima. Ayer, desagradable recibimiento a los sevillistas a las 3 de la madrugada en el aeropuerto por parte de algunos aficionados. En imágenes de nuestro compañero Edu Saniña, escuchen. Insultos que, por supuesto, censuramos, pero que reflejan la tensión que se vive actualmente entre aficionados y entidad. Desde luego, todo llegó, todo aconteció por culpa de una derrota, esta vez frente al Lens, dejando al equipo sin ninguna competición europea de aquí hasta final de temporada. Así lo explicaba Diego Alonso. El Sevilla Fútbol Club cayó de nuevo en su último partido de Champions League ante el Lens por 2 a 1 y se queda sin la única opción de aspirar a la Europa League. Tras una primera parte controlada para el Sevilla, un penalti polémico abriría el marcador para los franceses y pondría contra las cuerdas a los de Diego Alonso. Sobre la valoración de la jugada la puedo hacer, lo que no lo tomo como excusa. Entiendo que no es penal, como me pareció el otro día también la actuación de entidad de Mallorca, no estuvo acertado en este caso al VAR, pero que evidentemente hoy la jugada, bueno, creo que se ve, ¿no? Cuando es algo muy obvio, da la sensación, vimos, revisamos, revisamos imágenes y da la sensación de que en ningún momento hay un contacto y si hay un contacto da la sensación que es del jugador hacia el jugador nuestro. El conjunto de Nervión fue superior y pudo igualar el encuentro con el tanto de Sergio Ramos de penalti, pero la falta de eficacia y un gol en el descuento sentenciaron el choque dándole la victoria al Lens francés. Entendemos nosotros que hicimos un partido donde merecimos más, el fútbol está siendo cruel con nosotros, claramente, difícil reprocharle a los futbolistas, el esforzador, creo que prácticamente el equipo rival no pateó puertas. Siendo que también hay cosas que podemos mejorar, nos faltó eficacia, nos viene sucediendo ya hace varios partidos, la eficacia ofensiva no la tenemos y tenemos para todo lo que generamos deberíamos marcar más goles en los partidos y es algo que debemos seguir trabajando. Una dura derrota para el Sevilla Fútbol Club que dice definitivamente adiós a las dos grandes competiciones europeas. Para nosotros el no estar en Europa es un puñal, es un dolor grande porque 15 días atrás teníamos en nuestras manos poder pasar a octavo de final y lo teníamos porque íbamos ganando 2-0 y un partido súper controlado y viniendo hoy y empatando estábamos en octavo de Champions y hoy nos quedamos sin, 15 días después nos quedamos sin nada. Con mucho dolor el vestuario sabiendo lo que significa para nosotros. Ahora el técnico uruguayo ya piensa en el próximo choque liguero frente al Getafe. Toda una prueba de fuego para su futuro y para que el equipo pueda volver a ver la victoria. Yo creo que se lo merece a los futbolistas y se lo merece la afición, que podamos tener un resultado bueno, ganar. Hay que seguir empujando, teniendo la cabeza alta, estar fuerte. Yo me siento fuerte, fuerte porque siento el respaldo del club, siento el respaldo de Pepe Castro, de José María, de Víctor, pero por sobre todas las cosas de los futbolistas. La estamos pasando mal, sí. Pero bueno, hay que estar fuerte y mantenerse y el sábado hacer pagar al Getafe los platos rotos. Y al otro lado de la ciudad, el Real Betis Balompié afronta una final ante el Rangers para seguir en la Europa League y pasar además como primero de grupo. Buenas noticias para Manuel Pellegrini, que va a poder contar con total normalidad con Luis Enrique y con Ed Abde, el ingeniero que ha pasado por rueda de prensa junto a Isco Alarcón. Ojo a sus palabras explicando la relación que les une y su etapa en el Málaga. No, una motivación más no es, yo creo que la motivación tenemos que encontrarla nosotros en seguir tratando de ganar los partidos, primero clasificar y después con el rival que nos toque. Si no están esos dos rivales, le aseguro que la Champions también van a bajar rivales de la misma importancia de ellos, con el mismo nombre. Así que hay que centrarse más en quién nos puede tocar, en la capacidad que tengamos nosotros como equipo de superarlo a quien sea. Yo creo que tuvimos la fortuna de apostar por un jugador muy joven, como era Isco en Valencia, que prácticamente había jugado muy poco en primera edición. Y si la apuesta era arriesgada, yo creo que el dividendo que dio la apuesta fue mucho más grande de lo que esperábamos, porque Isco hizo dos años con nosotros, tres años en Málaga, espectacular, ¿no es cierto?, donde nos permitió hacer la mejor campaña en la historia de Málaga. Para mí ha sido un gran acierto haberse lo intentado traer y haber logrado que él haya querido venir. Bueno, sin duda para mí es un entrenador muy importante en mi carrera. Me dio la oportunidad y la posibilidad de disfrutar y de jugar en la élite. No es fácil, porque yo estaba jugando en tercera división. Y bueno, hicimos dos años muy bonitos en Málaga. Ahora tenemos la posibilidad de reencontrarnos de nuevo. Ojalá podamos volver a tener los mismos éxitos o mayores. Y bueno, como ya he dicho, muy contento otra vez de ponerme a sus órdenes. Y la verdad que estoy disfrutando otra vez del fútbol muchísimo. Yo creo que, bueno, va por buen camino. Mi deseo es continuar aquí. Soy feliz y bueno, yo creo que hay que dejar un poco aparte eso en este momento. Tenemos un partido muy importante mañana y solo quiero estar centrado en eso. Y jornada de convivencia a la que disfrutaron ayer los béticos, los futbolistas de la primera pantilla del Real Betis Balompié, acompañados por categorías inferiores, pequeños, que pudieron disfrutar junto a sus ídolos y también por trabajadores de todos los estamentos del club, incluido cuerpo técnico y directiva. Sin duda, una jornada de confraternización navideña y de beticismo que seguro impulsará a los jugadores de cara a ese duelo vital ante el Ray. El tiempo para este jueves 14 de diciembre en Sevilla presenta cielos poco nubosos o despejados, salvo nubes bajas matinales en la Sierra Norte, temperaturas mínimas en descenso máximas sin cambios que oscilarán entre los 17 de máxima y los 6 grados de mínima. Vientos del norte flojos girando por la tarde a noreste. ¿Qué tenéis en común Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le vale más que mil tequieros. Unemo Sevilla. Lipasán, Ayuntamiento de Sevilla. Nos despedimos hoy con la aparición en el peregón de la cabalgata de los Reyes Magos de Laura Gallego, Palas Atenea, del Cortejo de la Ilusión 2024, entonando la letra de la canción compuesta por Manuel Marbizón, que interpretó junto a la banda sinfónica municipal, dirigida por Francisco Javier Gutiérrez Juan y el coro de niños Esperanza Macarena. Gracias por acompañarnos. La calle de la ciudad. ¡Suscríbete al canal!